...para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Claudio Doñate. Gracias, señor Presidente. Quiero presentar una cuestión de privilegio porque me siento afectado en mi labor y en mis fueros legislativos a partir de la manifiesta inescrupulosidad, inoperancia e ilegalidad de la responsable de la oficina anticorrupción, la licenciada Laura Alonso. Y lo digo en este ámbito porque además este congreso debe ser el garante de las leyes que velan por el cumplimiento de la ley de ética pública, de la transparencia en la función pública. Por eso estamos reclamando el desplazamiento al Presidente de la Nación, el desplazamiento en su cargo de la exdiputada, licenciada Laura Alonso. Porque esta semana ha sobrepasado todos los límites de lo permitido una funcionaria que ocupa un lugar tan importante, un órgano de control, tan estratégico para el Estado. Voy a hacer un repaso además sobre estos seis meses de gestión de Laura Alonso con cuatro o cinco hechos que la pintan de cuerpo y alma en lo que ha transformado la oficina anticorrupción en la oficina de la autoprotección, diríamos, del gobierno del PRO. Porque además, señor Presidente, para ocupar un lugar de esas características no sólo hay que demostrar un alto grado de imparcialidad, condiciones éticas y morales de coro con lo abierto que es ese concepto para poder establecerlo desde el punto de vista de un análisis muy puntual, pero que existe como tal y que se recurre a él para cumplir un rol como el de funcionario público y más en una oficina como la de anticorrupción. Además de esas características hay que ser abogado, señor Presidente. Y el Presidente de la Nación recurrió a un decreto de necesidad y urgencia para modificar las condiciones de aquella ley de creación de la oficina anticorrupción porque los argentinos aparentemente teníamos necesidad y urgencia de que Laura Alonso ocupe el lugar de responsable de la oficina anticorrupción. Y no es casual que los legisladores que hicieron aquella ley de la creación de la oficina anticorrupción y las condiciones que debía tener quien ocupe ese cargo debía ser abogado. Porque fue una decisión sabia, no se equivocaron. Porque la oficina anticorrupción ha sido dotada de competencias para impulsar los procesos penales aún en la ausencia de la figura del fiscal y por eso debe tener un conocimiento, una formación, una experiencia en la aplicación del derecho. El Presidente por un DNU eliminó ese requisito y lo cambió a DOC para que Laura Alonso pueda ocupar ese rol de la oficina de la autoprotección del Gobierno Nacional. Y semana a semana, mes a mes, va configurando nuevos delitos en su accionar, Laura Alonso. Podemos hablar de encubrimiento, de incomplicidad, de mal desempeño de la función pública y esta última semana ya podemos empezar a ver la configuración casi de una figura de asociación ilícita con las declaraciones que ha hecho. Repasemos. Recuerdo en el mes de febrero o marzo cuando el Presidente de la Nación se fue de vacaciones a mi provincia cinco días a la casa de Joel Lewis, este magnate inglés de tintes mafiosos en su helicóptero particular, a pasar unas vacaciones en el lago escondido, un lago que fue ilegalmente cooptado por Joel Lewis y no nos deja entrar a ningún argentino con una policía paraestatal en nuestra provincia, regulando el ingreso y rompiendo nuestro derecho constitucional de disfrutar de nuestras costas, de nuestros lagos. Se fue a lo de Lewis una semana después de firmar una resolución, un decreto para beneficiar a la empresa Edenor, de la que Joel Lewis es dueño. Y además de utilizar su helicóptero personal, de utilizar la vivienda de Joel Lewis para pasar sus vacaciones, le designó a su secretaria privada como directora de Radio Nacional Neuquén. Dádiva se llama eso. Laura Alonso no solamente no actuó, no inició ninguna actuación, sino que además salió a defenderlo al Presidente de la Nación. Una vergüenza absoluta que seguramente compartimos la gran mayoría de estos diputados que están en este Congreso, y por eso inclusive los propios del bloque Cambiemos. Y además esta defensora autoproclamada, defensora todoterreno del Presidente Macri, porque ella misma se autoproclamó... Diputado, estamos con el tiempo concluido. Yo le voy a pedir... No, diputado, lo que le pido a usted... Me permita expresarme. Hablaron en los homenajes una hora y media, Presidente. Yo voy a hablar 10 minutos, nada más. No, no, 10 minutos no, diputado. Tiene 5, no va a hablar 10. No le voy a dar la palabra 10 minutos. Bueno, córtemela, Presidente. Se la voy a cortar. El Presidente Macri, con sus cuentas offshore, el primer minuto que se descubrió esta investigación fue Laura Alonso, en lugar de iniciar una investigación, la de defender oficialmente al Presidente diciendo no hay delito. Primero no existían las cuentas, después existían pero no estaban activas, después estaban activas pero no tenían plata, después estaban activas, tenían plata, y ahora van a traer la plata, con el blanqueo, con la ley que aprobamos hace pocas horas en el Senado de la Nación. Una vergüenza total. La defensora oficial del gobierno de Macri se llama Laura Alonso. El papelón, recordemos, de la publicidad de los contratos de YPF y Chevron, sus contradicciones cuando era diputada y atacaba el kirchnerismo, y ahora en la oficina anticorrupción, con dos discursos distintos según la ocasión, en la oficina de la autoprotección del PRO. Las incompatibilidades de Aranguren, señor Presidente, está imputado Aranguren, hay 54 funcionarios que tienen incompatibilidades, este gobierno de CEOs está lleno de personajes que hacen sus propios negocios con decisiones en el Estado. Laura Alonso no ha movido un solo papel, Aranguren es el paradigma, es el emblema de ello. Todos los tarifazos que está sufriendo el pueblo argentino, la plata, el 500, el 400, el 1.500% de aumento va a las arcas de Aranguren, dueño de YEL, la empresa más beneficiada por este castigo, a los rionegrinos que es, y a los argentinos, que es el tarifazo, y a los patagónicos. Para una cuestión de privilegio... Gracias por ver el video.